¿Qué pasa con Merle Uribe? Cuando mi papá vivía fue la primera vez que, bueno, a mi papá también le tocó, pero sí fue la policía a la casa, tengo testigos que vieron a ella las patrullas y bueno, otro día me rompió un dedo, otro día me rompió el otro, aventó del elevador, se subió a fuerza conmigo, me alcanzó otra subista porque yo ya me iba y él paró el elevador, se subió y me empujó en el segundo piso. Digo yo, me empujó, me caí y ya no me puse levantar y ahora me decidí porque ya cada día los golpes son más, me lastiman más y cualquier día me avienta por las escaleras. Dice, ¿se cayó? Violenta de parte de hace muchos años, cuando estuve con el virus se burlaba de mí, cuando tuve un problema en la UBI y decía, ay, ojalá que tenga cáncer. Pues esa violencia psicológica la he tenido hace muchos años, no sé por qué, y luego ahora es la violencia física. Y Eduardo Yañez dice que sí sabe que su hijo, su único hijo, tiene a su segundo hijito, pero que ni lo ha ido a ver y que además como él ya es una celebridad porque se hizo célebre a través de hablar horribles cosas de él, pues que vayamos y le preguntemos al hijo. Lo único que sé de mi hijo es que ya tengo un nieto, él lo ha publicado y él se ha hecho ya una figura pública a base de sus críticas hacia mí como de su familia, etc., etc. Pues ya él les platicará a ustedes lo que él les quiera platicar. Lo que sí sé es que ya él publicó en una revista el hecho de que tenga un nieto y yo estoy feliz con ella unas tres, cuatro veces desde que regresé. Quizá no el tiempo suficiente, pero sí tengo personas que están yendo a verla casi semanalmente. Y las personas que se dedican a cuidarla en este asilo, ahí en Cuernavaca, se portan excelentemente con ella. No hablo de mi vida personal, soy antiprensa, soy antigente, hago lo mejor posible porque tiene que ver con mi trabajo como actor. Y pues sí, es un hecho innegable que la carrera del actor va de la par con la prensa y yo tengo que adaptarme a eso, pero no es que me encante. La infanta Sofía le hace jetas, ahora sí que a la reina Leticia, cuando ella le baja el codo para que no la tape. Porque la reina Leticia tiene que ponerse atrás de la heredera del trono, que es Sofía. Entonces Sofía levantó la mano para toparse la cara del sol, pero la mamá ya no se veía. Entonces le baja la mano y bueno, miren nada más la jeta que le cuelga.